Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este ibórico mundo donde hemos sido exiliados de Conan. Acá al lado de la bailarina, mirando los movimientos, la verdad que bastante, bastante... O sea, para ser una bailarina, ¿no? Más jugado que yo, eso que hizo con tirar sencillo de esa forma, bastante jugado. Y eso que está haciendo un bailecito repetitivo, tipo robótico. Pero bueno, a ver gente, estamos en el territorio del norte. Primero, primero, tuve dificultad para grabar el fin de semana y no sé realmente qué día termine saliendo esto. Porque estaba, bueno, si se me dificulta mucho, a lo mejor cambio con la sección de truco, que la sección de truco ya la tengo grabada por una vez. Por una vez lo cambio, ¿no? Y esto lo dejo para el jueves, no sé cómo viene la cosa, no sé cómo salga. Nada más aclaro esto, que si sale todo bien, está el martes. Si sale todo mal, está el jueves, pero está el contenido. Así que gente, si está el martes o si está el jueves también, pulgar por arriba, ¿eh? Ya saben, pasen por acá abajito, van a encontrar un rectangulito que dice suscribiros. Lo que vos tengas y todo eso no te va a cagar ni nadie, porque el gobierno no te puede tocar en esto. Y si lo hace vos le pegas un tiro, como se lo merece, ¿no? Y toda esa cosa. Y bueno, vamos con el capítulo de hoy. Hoy me verán que acá estoy con esta armadura, porque en el capítulo anterior, que bueno, por eso les recomiendo que se suscriban. Y que pasa que también está encuadradito acá abajo, no acá en el costadito de la pantalla. Vos le das a eso, te suscribís y ves el contenido de la semana pasada, que fuimos por hielo negro. Fuimos por hielo, hielo negro, fuimos todo para el territorio del norte, todo el territorio del frío. Y estamos todavía en el norte, estamos en la ciudad del norte. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, como misión especial, vamos a ir por esclavos. Ojo, no es que vamos a ver cómo se domestican los esclavos, no, no, no. Vamos por un grupito de esclavos, porque estamos necesitando, estamos muy cerca de la purga ya otra vez. Necesitamos nuevos esclavos y quiero de acá, de este territorio. Lo que vamos a hacer es llenar la rueda que tenemos en la ciudad del norte. La ciudad de Freya de Sagitario, que la tenemos acá. Simplemente vamos, llenamos de esclavos y volvemos, ¿no? Quiero aclarar y explicar. Semana próxima, semana próxima, hacemos directo de Conan. En el directo de Conan, en el directo de Conan, no, explico y aclaro y todo eso. Vamos a ir a ver los resultados del día de hoy, ¿no? Y vamos a pasar por todas las otras ciudades a recolectar los esclavos y a dejar nuevos esclavos. Así como hacemos, una vez al mes este procedimiento, lo vamos a ir haciendo. A ver, si no me equivoco, si no... Ah, ahí está hecho. Muy bien, ya tenemos otro más. Un esclavo legendario. Un barpin. No, no es... ¡Wow! ¡Qué esclavo! ¡Qué cosa, no! Pero, un esclavo legendario. Lo vamos a dejar en una caja. No sé si tengo alguna vacía, creo que no. A ver, lo voy a poner en cualquiera que encuentre, pero... Bueno, está que están reparando cosas. Vamos a ir dejándolo. Así tenemos el espacio libre. Krillin no me deja pasar. Krillin se está ganando el oro, ¿eh? Porque ya creo que van tres capítulos que sigue con vida. Vamos a ver si este lo logra. Este va a ser de los complicados. Acá está. Ciudad Freyser. Me estaba olvidando el nombre. Que tenemos una cachiporra y tenemos esto. Cortesía de los ciudadanos de acá. O sea, de nuevo a Asgard. Que alguno me los dio. Vamos a sacar el escudo. Y la hacha. Porque primero van a venir los lobitos rompepelotas. Así podemos hacer que venga... Voy despacito para que venga de a uno. Ahí está, ahí viene el lobo. Krillin correte del medio, pelotudo. Está bajada de mierda. No le quiero pegar a este, pero no me queda otra. Agarra al lobo. Agarra al lobo. Si se comió una de golpe, Krillin. Pero porque es boludo. Y se queda en el medio siempre. Mirá que como se queda en el medio. Que tú recibís daño, es tu culpa. En esa es totalmente tu culpa. Ah, tiran flechas. La boluda esta que no se levanta más. Que quiero saber que es. Si es nivel 3. Viene esta, no. No es nivel 3. Así que... No muere. Krillin. Me molesta que el boludo siempre va por el que menos me trae problemas. En vez de ir por el que más problemas me trae. En vez de ir por el que más problemas me trae. Te lo agarraste. Acá tomo. Y ahora desaparece el otro. Que cagamos, eh. Esto lo desapareció Siempre lo mismo Krillin, ¿no? Dando la nota Va por el que menos problema me trae Que es el arquero Lo que puede hacer con las flechas es causarte un poco de sangrado Pero la verdad que no te hace mucho daño Y el boludo que viene con mazo Que viene con toda la cosa que te puede dañar Ese es el que no lo toca Aparte de arqueros necesito Literalmente si veo arqueros Ya no me está importando el tema del nivel Igual la voy a tener que cortar Porque ya es de noche De paso me recupero un poco Y vamos por un par más Y bueno, ahora volvemos Krillin, un poquito tarde, ¿eh? Vamos para que lo termine También no te puedes cubrir, ¿eh? No hay problema para cubrirse 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 Que iba con el hacha mágica El hacha que no sé por qué Mete inconsciencia Mete torpor Pero bueno Me sirve para esto Lo que pasa es que Ahora volvemos Y van a ver que no está Vamos Vamos ¿Vamos? No sé Aparece mágicamente A veces sí, a veces no Es cuando la tienen ganas No está Lo que dije tenía razón O sea, como el 60% de las veces Lo que dije tenía razón Ahí está Lo hubiera mal Vamos a recuperar un poco de vida Y vamos a tener que buscar soldados de otro lado El drama verdadero va a estar que Ahora no aparecen Yo voy Busco soldados en otro lado Y aparecen Cuando estoy tratando de salir Aparecen Y este Hizo acto de magia Y desapareció Tenía acá Y ahora Mágicamente No está Ese golpecito Fue Avivate Krilin Y ahora Se van a morir todos Si no No la mates boludo No la mates Ahora se aparece el arquero Anda la puta que te parió Y todos los que matamos Ya desaparecieron Lillin ¿Qué estás haciendo? Rascando un huevo Si no Si no estoy detrás de Krilin No se O sea La inteligencia de este juego Muy inteligente Como que no es ¿No? Encima para colmo esto Ordenás que se abra la puerta Pero el boludo De Krilin Va corriendo Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nada de modo... Uno, dos más. Ojo, esto reapareció, reapareció este. Uy, me la llevo. Me queda uno más Y por una vez Desde que empiezo a hacer esto Puede, puede Que no tenga que hacer como 500 veces volver Es decir, voy por uno más Y hasta que se me hace el primero Me queda toda una ronda A ver si alguno Quedó ahí ¿Ya respawnearon? No creo No creo que hayan respawneado ya tan rápido Más porque El objeto desaparece Ahora A ver Aparece No, no aparece Parece que hoy no No hay ganas de que aparezca Vamos a probar de este lado Las cosas ¿What? Ya se ve un arquero Pero ya tengo No sé, esto Bueno, a ver gente Misión cumplida La cosa es así Era fácil Era sencillo Nada más dejar los esclavos acá Y la semana próxima Vemos los resultados Vamos a buscar algunos esclavos más nuevos Para dejar acá Y Vamos a ir a todas las otras ciudades Llevando y trayendo esclavos Y todo eso Así que bueno gente El capítulo fue hasta acá Es medio cortito Es medio así Por lo que les comenté Que no lo pude grabar bien En el fin de semana Lo tuve que hacer todo a destiempo A deformas A desmaneras No como normalmente lo hago Y bueno Por eso es que debería ser Un capítulo cortito Es nada más seguir Buscar los esclavos Ponerlos acá Y traerlos La semana que viene La semana que viene Directo Directo De Conan Que no va a ser No va a ser el día martes Va a ser el día miércoles Miércoles De directo Eh Nos vamos a empezar a acostumbrar Porque ya La idea es Que los miércoles Queden para directo La semana que viene Mañana Mañana Si esto sale día martes No Si no Pero lo aclaro Y lo explico Que el miércoles Cuando termine saliendo Estamos haciendo directo de ARK Haciendo la parte de Genesis Siguiendo un poquito De más la historia Quiero aclarar Algo que No sé que va a pasar Con The Lost Island No sé que va a pasar Pero la idea es Si continuar los miércoles Así en directo Y hacer Todos los miércoles Directo de ARK Eh Bueno Esto igual Lo hablaré un poquito más En el directo Ver que carajo pasa Con Con lo del tema De The Lost Island Como va a seguir Igual ya dentro de poco Si no me equivoco Es una semana Más o menos Debería ser más o menos Una semana 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 y unos días No El 12 Hay nuevo mapa Que vamos a tratar De continuar con ese mapa Hacer este El día que salga Vamos a hacer directo Esto igual lo explicó Todo en el miércoles Así que bueno No entro más en detalle Explicó bien Toda la información Y todo en el directo Así que Bueno gente Sin más que decir Espero que les haya gustado Si no hay un pulgar Perdido Si no es así Recomenden a sus enemigos También a sus enemigos Comenten Compartan Suscribanse No se olviden Darle a la campanita Porque si le das a la campanita Tienen más posibilidad De que YouTube Te avise que hay nuevo contenido Igual yo te estoy avisando Que los días martes Estamos con Conan En la temporada Número 3 Continuando Ascenso del Dios Convertir a nuestro personaje En un Dios Que vuelvo a decir Que si esto no salió El miércoles Es de forma especial Porque no pude Del miércoles El martes No salió el día martes Es porque tuvo un programita No lo pude hacer bien Y la semana próxima Como es directo Lo vamos a hacer El miércoles O sea El martes que viene En vez de Conan Va a haber ARK En vez de Conan Va a haber ARK El martes Pero Va a haber Directo Les recomiendo Que se pasen A ese video Porque voy a estar explicando Como va a seguir El futuro de ARK De acá en adelante Como vamos a seguirla Como va a venir la cosa Y los días jueves Estamos con la sección Turcos, Secretos y Comandos Que la tengo un poquito En deuda Y por eso Que no sé Que día que salga Pero va a salir Así que bueno gente Sin más que decir Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta luego Che, cring Ya van Cuatro capítulos Y seguís con vida